buenas tardes amigos como siempre esperando que se encuentren bien que les estén gustando los vídeos y pues espero que les guste también este bueno traigo este pues gracias a un comentario que me hicieron se me hizo más fácil hacer este vídeo y que lo vea la persona bueno vamos a empezar bueno aquí lo que me preguntaron que dónde va el capacitor y cuáles son las velocidades si todos los cables son del mismo color primero vamos a encontrar el capacitor donde va conectado el capacitor y el capacitor va conectado amigos en la resistencia que me dé más alto el su valor bueno amigos aquí la pregunta fue cómo encontrar el capacitor en esta bobina 1 2 3 4 5 6 cables o sea 3 deben de ser velocidades 2 capacito y uno de línea entrada pero cómo vamos a saber si tienen otros colores primero tenemos que encontrar los dos cables que den pitido 0 pip o sea que no de resistencia así bueno aquí como ven este medio pitido 0 o sea estos dos cables son el mismo a de cuenta pero aquí va un térmico de por medio bueno esto de cuenta lo vamos a juntar sale bueno de estos dos vamos a buscar la resistencia más alta de estos cuatro cables y ese va a ser el donde va el capacitor vamos a tocarlo aquí 51 63 38 y 12 bueno entonces aquí va el capacitor amigos uno aquí y el otro acá bueno aquí vieron que estas dos cables podemos despegar el que es de color diferente y lo vamos a utilizar como línea de entrada si entonces ya encontramos la línea de entrada y capacitor ahora vamos a buscar las velocidades para encontrar la velocidad número 3 amigos la más alta esa velocidad en la que tiene menor resistencia de esas tres menos resistencia podemos tocar desde el cable de de entrada de entrada de aquí y mirar cuál es la que tiene menor resistencia 51 63 38 bueno esta es la que me dio menor resistencia es la que es la tercera velocidad vamos a buscar la segunda velocidad que es la que tiene menor resistencia de estas dos 50 63 63 entonces esta sería la segunda velocidad y por último esta sería la velocidad 1 capacitor tercera segunda primera y línea de entrada bueno como vieron como saqué las velocidades aquí puse la velocidad 3 2 y 1 y miren aquí ya estaban cortados los cables citos de esas velocidades o sea que si puse bien todo o sea que si está bien como les dije y aquí está la velocidad 3 2 y 1 bueno también me han preguntado amigos que los ventiladores de torre como pueden hacerlos con control de velocidades igual igual así lo mismo que hicimos con esta bobina encontrar el capacitor y las velocidades montamos los cables que van a la tarjeta y de aquí mismo del motor de la bobina hacemos estas identificaciones y así podemos poner un selector de velocidades igual que este pues este ya viene original bueno amigos para que vean la diferencia de esta bobina y esta que son colores casi parecidos pero diferentes secuencias de velocidades miren recuerda que hice primero en aquella bobina primero busque los cables que me diera continuidad cero verdad y que hice los junté este continuidad cero bueno los junté para saber que esa era una línea y una parte del capacitor verdad bueno se acuerdan que después lo que hice fue buscar la resistencia más alta para identificar que ahí va el capacitor bueno aquí me dio la velocidad el la resistencia más alta entonces aquí va el capacitor y bueno aquí como cable negro lo vamos a utilizar como si fuera el azul de entrada de acá el azul este es la entrada y el negro aquí entrada y acá eran los cables cafés era el capacitor y acá son blancos pero también hay otro blanco aquí bueno para encontrar aquí la tercera velocidad vamos a agarrar de línea de entrada de estos tres cables el que me dé menor resistencia es la tercera velocidad 71 62 y 38 entonces aquí tenemos la tercera velocidad que es cable blanco y acá fue el cable rojo verdad para buscar la segunda velocidad es la que sigue más menor resistencia de estos dos 66 y 57 entonces esta sería la segunda velocidad que acá fue el cable blanco y la primera velocidad pues sería esta que queda que es cable rojo y acá que es cable negro entonces aquí iría capacitor línea y aquí tercera segunda si y primeras aquí si tenemos un con déjenme buscarlo miren si su ventilador de torre ustedes le mocharon los cables y ya identificaron qué colores son las velocidades podemos contra comprar un control de velocidades de estos aquí viene primera segunda y la tercera la primera aquí me dio el cable rojo la segunda el cable amarillo y la tercera el cable blanco entonces aquí conectamos el capacitor aquí ponemos una línea de entrada y la otra línea de entrada aquí o sea aquí va a ir aquí y aquí la línea de entrada y ya le damos a la perilla y ya nuestro motor debe de funcionar bueno amigos esto lo que les quería mencionar porque estas son las preguntas que más me hacen y hay veces que la verdad en los vídeos no me aparecen a mí sus preguntas no sé por qué hasta que abro el vídeo y me salen preguntas que no puedo responder y en una de esas me salió esta hay veces que abro la pregunta y no me sale que nadie fue no sé por qué salga eso y pues hay veces que me pasan en otros vídeos y pues no quiero que se vayan a molestar que porque no les contesto le comento porque como les digo es lo que pasa pues eso sería todo amigos pues también pues si eres nuevo espero que te suscribas compartas y si puedes tocar la campanita de abajo para que te digas mis próximos vídeos y cualquier duda amigo hazmela saber en la caja de comentarios yo trataré de mandarte un vídeo si ya lo tengo te lo mando y si no lo tengo de ventiladores te lo trataré de hacer ok o de microondas algo que yo tenga a la mano saludos y bendiciones amigos gracias